Era una mezcla de una marcha cívica y una procesión, ¿no? Y en los paraguas, y en los que estuvieran todos mojados, le dio casi, no digo un dramatismo, sino dio un sentido más profundo, como diciendo, a pesar de esto, no me importa, no me importa que haya agua, y vamos a marchar. Siempre es muy impresionante. Yo lo vivo siempre como, digo, son como marchas cívicas, mezclas de procesión y marchas del silencio. Nosotros tenemos una democracia construida sobre el silencio. Fueron las madres las que caminaban en silencio en un momento que todos teníamos miedo y había dictadura y por eso no podían hablar. De modo que después tuvimos las marchas de María Soledad. Yo no podía olvidarme nunca lo que era ese atardecer, cuando parecía que bajaba del cerro, de las montañas, ese silencio, que también era como una marcha cívica y una procesión. Y tenemos cuando los fotógrafos levantaban las máquinas en recuerdo de cabeza. De modo que me parece que ya tenemos tradición de silencio. Esta marcha creo que es la primera vez en la que se sale a la calle para recordar a una muerte política, para homenajear, para... Es decir, creo que han sido miles de razones por las que la gente salió, pero para mí lo más fuerte que hubo es ese pedido de la vida vivida en paz. No, porque yo estuve en la calle, después estaba toda empapada, entré en un bar en la Avenida de Mayo, que no había cerrado sus puertas, es decir, sin tenerle ningún miedo a la gente en la calle, y había gestos así de mucha identificación. Había un televisor grande y cuando aparecían los fiscales, o cuando se veía ya la marcha que había llegado hasta el cabildo, había aplausos, eran como gestos de identificación, de una marcha de silencio, pero uno veía que también había alegría, ¿no? Yo creo que lo que animó la marcha es la necesidad de vivir en paz. Perdón, en ese sentido lo destacable, usted nos lo podrá decir mejor que estuvo ahí, es que no hubo ningún incidente, esto fue así, ¿verdad? Por eso digo, creo que hay algo muy conmovedor, cuando uno, esa emoción colectiva, cuando usted va caminando al lado de otra persona a la que no conoce, y sin embargo siente que pertenece, hay una identificación, es decir, para decirlo de alguna manera, yo recuerdo siempre el inicio de la democratización, y siempre hago bromas, digo, éramos todos buenos, porque no desconfiábamos unos de otros, porque éramos compatriotas sin querer matar al que tenemos al lado, al contrario, porque es un igual, porque está sintiendo lo mismo que yo siento, y yo insisto, creo que lo más, lo que animó esa caminata, esa procesión mojada de paraguas, con toda la simbología de ver la imagen del cabildo y los paraguas con 200 años después, con el valor que tiene para nosotros en nuestra historia, y esa imagen del pueblo quiere saber, en este caso creo que es un pueblo que ya sabe, y que ha intuido claramente que la forma del nunca más, y la forma de desterrar las muertes políticas, es que construyamos una auténtica democracia en paz, sin de estas descalificaciones que antecedieron tanto, que fueron tan dolorosas para tanta gente, para mí personalmente haber visto personas a las que yo respeto, fueron mis amigos, caminamos juntos en el inicio de la democratización, como muchos de los escritores que habían escrito ayer, pidiéndole a la corte que impidiera la autonomización del poder judicial, cuando lo que se trata es que cada poder sea autónomo, y la corte no tiene que proteger a un gobierno, tiene que proteger a la ciudadanía, la ley, somos iguales ante la ley, y la constitución consagra derechos, entonces esa interpretación que se hace de un derecho universal, como es el derecho a salir a la calle, a manifestarse, había antecedido mucha descalificación previa, y lo que hubo ausente ayer en la marcha, era esa odiosidad, o esa especie de trincheras que se intenta poner entre los argentinos, no hay un ellos y nosotros, somos un nosotros, hechos de diferencias, hechos de derechos, pero somos un nosotros, no hay en un país un ellos y nosotros, la democracia es puente, la democracia lo pensaba también, yo vivo en la zona de la lluvia en Córdoba, y uno vio claramente que cuando las aguas no tienen cauce, se desbordan furiosas, ayer no había furia, porque había un cauce en la posibilidad de salir a la calle, y manifestar silenciosamente que queremos vivir en paz, recordando y homenajeando a un fiscal de la nación, que murió precisamente por cumplir con su función.